más del contenido de este espacio hay en noticias como siempre con muchas informaciones señores hay un pedido de la procuraduría para que los funcionarios que fueron apresados sean llevados a prisión y son varias las cosas que están solicitando los señores procuradores que tienen a su cargo este caso miren el ministerio público está acusando básicamente a un hermano del expresidente danilo medina sánchez de dirigir una red una red que estaba sacándole dinero al gobierno el ministerio público asegura que determinó que alexis medina sánchez hermano del expresidente danilo medina dirigió una red criminal a nivel operativo aprovechando su condición de hermano del entonces presidente de la república quien agotó dos periodos constitucionales entre 2012 y 2020 la noche del lunes el ministerio público o sea anoche solicitó la imposición de prisión preventiva contra 10 ex funcionarios proveedores privilegiados del estado y testaferros arrestados durante el fin de semana por aprovechar el ministerio público o sea anoche para acumular fortunas millonaria señores el expediente ya está depositado en el tribunal como parte de esta denominada operación antipulpo ¿ustedes saben cuál es el pulpo? alexis medina ¿por qué? porque el pulpo dice que te agarra aquí, agarra allí, agarra allí entonces alexis medina agarraba varias instituciones juntas la procuraduría apresó el domingo además de alexis medina a su hermana carmen magaliz medina sánchez quien era la vicepresidenta del fomper durante el gobierno de danilo medina también apresó a francisco pagán rodríguez ex director de la oficina de ingenieros supervisoras de obras del estado la hoy sobe a fernando rosa rosa es presidente del fomper quien fue detenido en su residencia allá en la hidalga ciudad de santiago de los caballeros también fue capturado el ex ministro de salud pública freddy hidalgo así como rafael antonio armosen andújar quien era el contralor general de la república aquí les aquí les alejandro cristófer sánchez domingo antonio santiago muñoz también apresaron a julián esteban suriel suazo y a josé dolores santana carmona este grupo será pues solicitada la medida de coerción contra todo dice el informe de la fiscalía que mediante el tráfico de influencias y las violaciones a múltiples a múltiples leyes los encartados en el caso crearon un millonario entramado societario que les permitió beneficiarse de los fondos de los contribuyentes al recibir pagos de miles de millones de pesos del estado mediante operaciones ilegales en las que utilizaron a personas físicas y jurídicas el cuerpo de fiscales coordinado por la procuraduría especializada de persecución de la coerción administrativa PECA depositó la solicitud de medida de coerción por ante la oficina judicial de servicios de atención permanente del distrito nacional a la que pidió la prisión preventiva para los imputados de conformidad con el artículo 226 numeral 7 de la ley 76 02 del código penal dominicano la dependencia del ministerio público solicitó audiencia para conocer las medidas de coerción en las próximas horas así como la declaración del caso como complejo al amparo del artículo 369 del citado código penal de la república dominicana dominicana el caso de señores que fue a las 11 y 40 de la noche cuando llevaron esta medida de coerción o este expediente al tribunal de atención permanente para que se le conozca la medida de coerción a estos ex funcionarios pero todo apunta a que el hermano de danilo medina era el pulpo era el que dirigía según dice el expediente depositado por la procuraduría especializada ante corrupción en la en el juzgado de instrucción para que se le conozcan las medidas de coerción los fiscales llegaron con cajas de documento al juzgado y se espera que las próximas horas pues se esté ante un juez conociendo estas medidas de coerción lo más extraño de todo esto es que se está acusando de ser el comandante de esta red al hermano de danilo medina y danilo medina dice que él no sabía oígame dice danilo medina que él no sabía que su hermano estaba haciendo negocio con el gobierno porque él le había pedido a su hermano que no le vendiera al gobierno mientras él fuera presidente de la república danilo le había dice que le había pedido eso a su hermano pero su hermano parece que no le hizo caso porque le vendía a todas las instituciones del gobierno y ahí está ahí está la red la red la red que parece que es muy amplia y que la dirigía el propio hermano del ex presidente danilo medina sánchez entonces todos los funcionarios que hicieron negocio que le vendieron a a leyes y medina deben estar ahora preocupados los que están detenidos y los que están en su casa deben estar preocupados porque en cualquier momento son llamados para aclarar sobre esos negocios con el hermano de danilo medina sánchez sin